¿Qué oye? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, miércoles ya, 17 de enero del 2024, programa 2042 del Panda Show para Claro Música. Así que estamos preparados para llevarte todo el cotorreo importante que te comuniques y hagas tu bromita en el Panda Show. Vía WhatsApp al 553 Pandita, 553 726 3482, desde los Estados Unidos, Helares, en 995-223-9850. Buenas noches, buen miércoles. Adiós. 553 726 3482, la mejor. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches, miércoles ya, 17 de enero del 2024, estoy al aire, a través de la cadena más chichigua del regional mexicano, la mejor FM en todo el país, y también por la aplicación de Claro Música, Quieres Tu Bromation, a comunicarte ahora mismo al 807 26 3482, desde los Estados Unidos al 855 26 11 804. Y en este miércoles nos vamos con bromitas y tengo a Joana. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, mija? Hola, hola, muy bien, gracias. Hola, Joanita, platícame, ¿para quién la bromation trompuda? Ay, para mi marido. ¿Para tu maridito? ¿Cómo se llama él? Esteban. ¿Cuánto tiempo con Esteban? Ay, 14 años. Órale, un buen ratote. ¿Y qué tal la relación en estos 14 años con Esteban? Pues, con Alfa si va a ser como siempre, pero ahí vamos. ¿Qué bromita para tu maridín, Joana? Ay, pues le quiero decir que, que pues ya me voy de aquí de su casa y pues me voy con un vecino. ¿Por qué dices de su casa? Ah, porque pues la casa en la que vivimos pues es, este, por herencia, entonces prácticamente le corresponde más a él que a mí. Soquito, ¿loque? ¿Hace cuánto tiempo tuviste contacto con Esteban hoy? ¿Una hora, dos horas, tres horas? Eh, no, eh, de hecho en todo el día no, no hablé con él, se fue a trabajar desde la mañana y no he hablado con él. Me mandó un mensaje hace rato, pero le respondí lo más. ¿Y él dónde está ahorita? Está trabajando. Ah, ¿es guardia de seguridad o es cantilero? No, pues es policía municipal. Ay, ay, no manches. ¿Nieta es policía? Hijo, y de seguro nos escucha chido, ¿no? Ay, yo creo que sí, espero que si alguien lo conoce y está escuchando, no le digan nada. Por favor, no le digan a Esteban, este, él es lechero, lechero, Esteban. Oye, ¿tienen hijos? Sí, tres. Conmigo tiene tres. Ah, contigo, o sea que ha sido marinero. Una vez, que yo se fue una vez. Ok, ¿cómo piensas hacerle el planteamiento? Pues pienso decirle que por los problemitas que hemos tenido ahorita económicos, pienso decirle que ya me voy con un vecino que se va a ser responsable de sus hijos, ya que él pues económicamente no puede ahorita, este, y pues que ya, ya me voy, ya, ya me cansé, ya no lo voy a esperar más a que resuelva sus problemas. Ok, ¿y por qué con un vecino, Joana? Porque no tiene mucho que abrimos una tienda, entonces hay unos vecinos en particular que vienen constantemente todos los días a comprar, y ese, pues por ahí podría, podría ser el que yo me la paso todo el día atendiendo prácticamente el negocio, entonces por ahí sería el gancho de que posiblemente... Ok, a lo mejor puedes ahí mencionar que es uno de los vecinos, el que conociste, pero aquí la idea, aprovechando que no has tenido comunicación con él, ni mucho menos, le tienes que decir que ya no estás en la casa. Ok, sí, sí. O sea, prácticamente hablo para avisarte y confirmarte que abandoné el hogar. Sí, que ya mañana ya me voy a ir. ¿Existe alguien más? Si te dice dónde estás, porque si tú le dices que estás, y más siendo acá, Polizonte, capaz que se va a lanzar al lugar donde estás y pues va a valer gorro. Y nos va a colgar y mucho menos, o sea, aquí la idea es que ya te fuiste, que no le vas a dar ubicación, y ¿dónde nos escuchas? ¿En qué parte estás? En mi papá, Lucas. Bueno, pues ya te fuiste para Catepec, para Cuautitlán, para Puebla, para Tlaxcata, donde quieras. Que sea un punto lejano para que él lo agarre y le demos la oportunidad de que cuelgue y todo. ¿Y qué le vas a decir de los hijos? ¿Te los llevaste? Te los llevo, obvio, se van conmigo. Guau, ¿no existe algún nombre innombrable? No, por mi parte no. Perfecto, ¿qué nombre le vas a poner al...? Al suzoricho, José. ¿Al chiquitín, José? ¿Y por qué José? No sé, es un nombre como que muy común y no se me va a olvidar tan rápido. En el momento ya sube la broma. Pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Go Center. La diversión está en el Panda Show. Bromas. ¿Qué pasó, bandita? Saludos de acá desde Martín Carrera. Y yo siempre escuchándote a la Panda Show. Saludos a Palpecas y toda la banda de allá de Tizayor. Martín Carrera. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. ¡Excelente! Búscalo Chito en Instagram como pandasambrano25. Bueno. ¿Para qué lado todo? Bueno. ¿Qué pasó? Esteban. ¿Qué pasó? Te van a hablar. Sí, Joan, ya contestó. Sí. Todas las cosas. ¿A qué lado hay que ponerlas, sí? Sí, bueno. ¿Qué pasó? Este, no, pues nada más para avisarte que, que pues ya no estoy en la casa. ¿Ya te fuiste? ¿Eh? ¿Te vas a ir? Ya me fui. Ya no estoy en la casa, la verdad. Todo el día estuve pensando la situación. Tú sabes que hemos tenido muchos problemas y, y la verdad, pues, pues ya, ya, o sea, no se va a resolver lo de, lo de la pensión y ese asunto. Yo ya agarré a mis hijos y ya me fui. ¿Ah, sí? Te aviso porque, más que nada, porque me llevé la camioneta. Tú sabes que la camioneta está en mi nombre y prácticamente es lo único que me puedo llevar que está en mi nombre. Bueno, ¿por qué? Yo nací todo a Montín. ¿Por qué se hacía, hija? Porque, porque ya me cansé, o sea, la situación con su vez no se va a arreglar, no. Y no me voy sola, me llevo a mis hijos y, y me voy con otra persona que conocí. Así es que, él se va a ser responsable de los gastos que hasta ahorita tú no has podido. ¡Oh, Dios! Eh, lo siento mucho porque mis hijos estaban acostumbrados a, a convivir más con tu familia que con la mía, pero pues ya me cansé. Y te voy a pedir un favor bien grande. A mi mamá y a mis hermanos ni les abres porque ni siquiera saben en la situación en la que estamos. Y yo te lo dije el fin de semana que hablamos. Óyeme, ¿en serio? Es que, no, no puedo esperarme a, a que tú veas la manera de que. No, por eso. Solvente la situación económica. Yo necesito gastos, yo necesito cubrir gastos, necesito darles de comer bien a los niños. No estar esperando a ver si puedo darles de comer bien hoy, si no, hay lo que, lo que pueda o lo que encuentre o, o sea, no. No, o sea, yo no, yo no, yo ya no voy a esperarme más a que arregle ese, oa, le estás dando, como yo te lo dije, como yo te lo dije, escúchame. Le estás dando dinero a ella, la estás manteniendo a ella, pues ella que lo desquite, o sea, yo aquí me estoy fregando, estoy contigo en las buenas y en las malas, pero. Esa situación ya es, ya, ya, o sea, ya, ya me cansé de esperar y esperar a que tú resolvas eso y no lo haces. Así como que me pones a mí, por eso. Tú hablaste con ella, tú hablaste con él. Es que es el polmo que tú, siendo su papá, o sea, te preocupes más por quedar bien con ella que con tus propios hijos. O sea, ya estuvo bueno, ya, ya, o sea, ya, si quieres tú contemplarlas y no perder el que te dejen de hablar, queda bien con ella. O sea, aunque también te desquiten lo que tú les das. Oye, tú viste, por eso yo no me contestó, tú viste que yo discutí con ella, bueno, no viste, por eso ya no me contestó las llamadas, porque discutí con ella, porque le dije. Te lo estoy avisando, te lo estoy avisando, porque no quiero que pase cuando hace cinco, seis años, hace años, que me fui a Tijuana y que llegaste, que no encontraste a nadie. Por eso te lo dices, Horta, para que lo sepas por mí. Bueno, entonces nada más dime, nada más quiero que me digas esto. ¿Quién? Con el que me estás, y con el que me estás del teléfono que me están matando, es el güey este que me contó. Pues sí, porque yo no tengo crédito, yo no tengo crédito, tú sabes que yo no le he hecho crédito a mi teléfono y ahorita que no tengo yo de dónde echar mano. Tú me dijiste, tú me dijiste ahorita, que lo conociste a él, ¿en serio? Él tiene una casa, él tiene una casa donde vamos a poder vivir mis hijos y yo bien. Ah, entonces, ¿qué era eso? Entonces, ¿por qué me lo negaba? ¿Por qué? Porque quería yo que tú te dieras cuenta de hasta dónde puedes dar con nosotros, hasta dónde puedes luchar con nosotros, pero hasta ahorita a ti te amarran de las manos. Oye, por eso me puse, por eso saqué, junté para el carjetón para ponerme a trabajar, ¿tú lo viste? No, es que no, no se vale, no se vale que tú nada más estés así en esa actitud. Está bien. Está bien que, o sea, que no te importamos, nunca te importamos. Oye, ¿cómo no? Pues si tú quieres que haga. Que hagas más, que luches por nosotros, que nos pongas en su lugar. Pues entonces, pues eso es lo que estoy haciendo, hija, por eso saqué el carjetón, ¿no me voy a trabajar? No, es que no, yo te digo, agarro, si me voy, llevo de comer. ¿Qué hago? Ajá, y cuando no tienes y cuando no puedes, que nos tenemos que aguantar. Con puro juego, con puro jamón, con puro café de tortilla. Llevaba dinero, ¿no? Bueno, dime. Pues alguien se va a comer. Ahora hay alguien que se preocupa porque no nos falte comida, porque no nos falte qué decir bien, qué calzar bien, porque no les falte un antojo a tus hijos, a tus hijos. Bueno, todo lo que tengo se los doy, ¿yo qué me compro? Ay, pero si llevas dinero, ¿a mí cuánto me dejas? ¿Hace rato cuánto me dejaste? ¿90 pesos? Pues eso es lo que te dije, eso es lo que tenía, nada más. Y luego, con eso les iba a dar de desayunar, de comer y desayunar a los niños. Bueno, tú dime. No te va a hacer daño, no te alteres, te va a dar la diabólica, no te alteres, tranquila, tranquila, todo va a cambiar. ¿Qué dice, güey? Nada, me está calmando, porque me alteras, o sea, me altera tu actitud, me altera tu forma de pensar. Mira, mira, si tú vas a estar bien y vas a tener bien con mis hijos, si te vas a ir con los niños, está bien, nena, está bien. Si tú me hubieras dicho eso desde el principio. Que tenías otra cosa, alguien más. ¿Para qué? ¿Para que me hicieras un son así, en persona? Así como te pones, así como te alteras, así como siempre lo que yo digo, estoy mal y lo veo mal, y lo que tú dices, eso es porque tú lo sientes y lo piensas. No, está bien. O sea, tú siempre quieres que las cosas sean a tu gusto y a tu forma y a tu forma de pensar, y no te preocupas con lo de nosotros. Está bien, está bien, no te voy a pelear, ¿sabes? ¿Quieres ir a hacer con...? ¿Quieres ir? Eh, es que ya, ya, no es de que si me quiero, es que ya me fui, ya me fui, ya me lo vas a encontrar en la casa. Que vaya bien, espero que después me dejes hablar nada más con mis hijos. Cuida a ti, chico, y cuida a mis hijos. ¿Para qué? ¿Para qué quieres hablar con ellos? ¿Para que les quieras? No, está bien, no, no, está bien, díganse que yo soy mala y que yo... Está bien, algún día van a crecer, me van a botar, espero, yo les amo un chico, ellos saben que yo no los he dejado, pero está bien. Un hijo necesita alimentación, educación, lo que les avienta un bolillo. ¿Va? Inconsciente, Esteban, inconsciente. Cuídate mucho y cuida a mis hijos. ¿Está mal? Ah, tú sabes que ellos van a estar bien conmigo, cuando los niños en Tijuana no les perdonan. Ya estás, va. Oye. ¡Joana, qué zarandeada le estás parando! Oye, pero a ver, pero ante todo pronóstico, cuando yo te pregunté a qué se dedicaba y me dijiste policleta, yo dije, uuuh, se van a armar los guamas. Te voy a decir una cosa, yo lo conocí ahí, yo lo conocí ahí, yo trabajaba ahí, entonces de los dos, prácticamente el que se ve que es el más enojón es él, pero la del carácter más fuerte soy yo. Ah, o sea que tú también eras policleta. Sí. Ay, mira, parejita, parejita. Pero fíjate qué importante es la actitud, porque entraste con fuerza, con actitud, con decisión, entonces obviamente él se empezó a minimizar. De tal forma que cuando te ayudé a empezar a dar el color y todo, previnen un poquito, porque bueno, pues él no se escucha. Este, no se ha dado cuenta, hijo de tal. Oye. Es que es un problema que tenemos reciente, entonces obviamente yo lo estoy apoyando. Sí me molesta, porque sí es obvio que me moleste, pero quizá aquí estoy, ¿no? O sea, lo que importa es... Oye, y si ya estás harta, ¿estás harta del jamoncito y las tortillitas? Ay, ya, ya, ya quiero un pollito rostizado. Oye, mija, neta, neta, ¿hace cuánto tiempo que no te echas un buen pollo rostizado? Ay, no, pues apenas hace ocho días. Ah, entonces, ¿cómo lo vas a extrañar? Ok, bueno. ¿Qué no has comido desde hace mucho tiempo que te gustaría comer? Híjoles, apenas le dije que se me antojaba un caldito de res. Es que de verdad me llama la atención y no dejo de sorprenderme, minimizado hasta con los hijos, como... Bueno, pues espero que de verdad sí pueda ver a mis hijos. Y tú, no, 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 ni más. Y bueno, pues algún día crecerán y me... No, no, no. Sí, lo vamos a... Oye, Joana, y ya hablando de que es buen papá, ¿es buena pareja o si da mucho que decir? Sí, no, sí, sí es buen papá. O sea, yo estoy consciente que hace lo más que puede por mis hijos y por mí, pero pues sí le falta un poco de carácter en el aspecto de su hija. Bueno, eso ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta. Ok, ¿qué edades tienen tus hijos? El mayor tiene 13, la niña 12 y el más chiquito 11. Ok, bueno, y utiliza el nombre de alguno de tus hijos diciendo, oye, primero le vas a decir, oye, pero ¿por qué me cuelgas? O sea, así nos vamos a llevar. O sea, tú quieres que en un momento dado, cuando busques a tus hijos, yo te conteste y te los pase y así colgándonos el teléfono. Y le vas a decir, oye, por cierto, ya hablé con el nombre que tú mencionas y dice, y dice José que no quiere verte. O sea, que no quiere verte. Tus hijos también están muy dolidos porque no tenemos pollo rostizado en la mesa. Este, les comenté que conocí a José. De hecho, también déjame decirte. ¿Han convivido con él? Claro, le dices, esta no fue una decisión así nada más mía de calentón de pantufla, no. Fue consensuada con los niños y los niños lo conocen, han convivido y ahí le vas a pegar, ok. Listo, vámonos a ver cómo reacciona el policleto. Las bromas están en este que es tu show. Bromas. Buenas noches, Panda Show. Quiero pedirle, por favor, que si le pueda mandar un fuerte saludo a la familia Gutiérrez de Ciudad Mendoza. Lo estamos escuchando a toda máquina. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Con esa actitud, ¿por qué mejor hacer el teléfono? Sí. Vamos a empezar a contratarnos así. Y tú estás tirando. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. ¿Qué pasó? Joana, ya contestó. ¿Te van a hablar? Bueno, bueno. ¿Qué? Así vamos a estar, que me vas a estar colgando el teléfono. O sea, todavía ni termino de hablar y ya tú cortas las cosas así como siempre. Como siempre tú quieres terminar las cosas hasta el último y lo último que dices tú, eso es. Yo no estoy diciendo nada de eso. Entonces, ¿por qué me cuelga? Estamos hablando, a lo mejor es la última vez que vas a hablar conmigo, me vas a escuchar. Por lo menos puedes tener la educación de no colgarme. Mira, y yo no, no, no es de que yo diga que no, que voy a hacer las cosas como yo quiera. Porque tú lo sabes que no es así. Que yo lo he hecho, lo que he hecho, porque tú me lo has dicho. Ya, ya lo sé, ya lo sé, lo he hecho de siempre. Está bien, está bien. Escúchame, no fue una, quiero que te pase una cosa. Quiero que te pase una cosa. La decisión que tomé no fue de ahorita. Es desde que empezó este proceso, desde que empezaste a dejar de dar gasto, y esa decisión ya la había estado tomando ya antes. Ya tienes que tomar el gasto, ¿no? Tus hijos, tus hijos. Ya tienes que tomar el gasto, ¿no? Tus hijos están de acuerdo y se llevan muy bien con él, ¿sale? Así es que no tienes por qué colgarme el teléfono ni con él. Así quieres que te pase a tus hijos después, cuando quieras hablar con ellos o saber de ellos. Así, colgando el teléfono. Ahora, tus hijos me preguntan, me preguntan que por qué con otra persona que ni siquiera es su padre, tienen lo que tú deberías de darles, ¿eh? Algo digno que comer. Pues está bien. Bueno, me lo vas a recargar, sígueme diciendo, pues. No, no es que te lo recargue. Está bien, está bien, me da gusto. Y gracias, te lo agradezco que hasta apenas me lo te hayas dicho. Bueno, que pues sí, ya me hubiera dado yo cuenta, ¿no? Ya me hubiera dado cuenta. Y como de mi dijiste, te lo voy a hacer. Tus hijos me han dicho, tus hijos me han dicho que aquí como tú procuras a tu hija y a tu ex, que te quedes con ella entonces. Que te quedes con ella. Ay, sí, como los procurarán mucho. Las quieres más a ella. Está bien, mira. Y lo que quieres, está bien. Está bien. Hijos, llegaron los pambazos y las quesadillas a comer. Para sus hijos se ponen a pensar nada más que por qué nosotros ponemos así como a ARI, como si fuéramos por dioseros. O sea, no, no se vale. No, no. No se vale que te pongas así con nosotros. Te estoy hablando. No, no. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Con quien quiero que estés, sale por un cigarro. Ah, ya, mira. Está bien. Mira, ¿sabes qué? Haz tu vida, Diana. Yo a mis hijos no los voy a dejar de querer. Yo sé. Yo sé que van a dejar de querernos. No, 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 lo que puede, les puede dar. Pero está bien, disfrútalo. Espero que te vaya chico. Neta. Si tienes otra cosa que arreglar, dímelo de una vez porque no va a haber otra oportunidad de que hablemos de este tema. No, no, no. No voy a arreglarte, no voy a llamar ni a este número. Sí, la marcaré, la marcaré a mis hijos. Espero que no. No, pues, sus teléfonos, ¿qué crees que sus teléfonos los dejamos allá en la casa? Así es que la única manera que tienes de contactarte con ellos es tu mi teléfono. Y si te pones así, no creo que te tenga que contestar como cuando me fui a Tijuana. ¿Recuerdas? ¿Cuánto tiempo tardes para comunicarme? Está bien. Si te marco, te voy a saber nada más para saber cómo están mis hijos. Sin colgar, sin colgar y no quiero que te pongas a llorar. No quiero que te pongas a llorar. Yo lo supe. Yo lo supe. Cualquier cosa puede marcar. Lo siniré. Tengo los pies en la tierra. Sabía qué iba a pasar. Está bien. Acá habla José. Cualquier cosa puedes marcar este número, un mensaje que yo me encargo de la familia. Espero que se entienda como hombres. Que sabe el perder. Y yo me voy a encargar de los... Sí, dime. Cámara, va. Dale, pues. Cuida a mis hijos. Espero que no te manches. No, no, no. ¿Otra cosa no está bien? Los he tratado, los he tratado. Cámara, va. Ahorita ya traje pambazos. Yo no quiero hablar nada contigo, ¿sale? Sí, va. Yo quiero hablar contigo. Mañana comemos pollo rostrizado. Ya. ¿Te puedo preguntar algo y me lo contestas de veras con honestidad si es que de verdad te preocupaste por nosotros alguna vez? Yo siempre me he preocupado, tú sabes. Bueno, bueno. Y yo siempre he quedado todo lo que he tenido. Y de verdad que ya no vuelvo a tocar este tema contigo jamás. ¿Me puedes responder algo? Está bien, Yona. ¿Me puedes responder algo, sí o no? Haz tu vida. ¿Cómo se oye el panda show? Esa es una broma. Y adiós. A toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¿Qué pasó, mi policleto? Estás en las bromas del panda show. Esteban. 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 Esteban, se vale llorar, carnal. Se vale llorar, ¿eh? No, estoy llorando, la neta. Oye, Yona. No, no, me he ido bien. No te enoques. No te enoques. Es una broma. Tú querías hacer una broma a mi mamá y yo me adelanté para hacértela a ti. Ni te enoques. Ni te enoques y que tú me enseñaste ese programa. Por ti es que lo conozco. Uy, Esteban. Ahora sí, te pegaron por donde más te duele. Y aparte, chiquito, minimizado. No sabes ni por dónde te cayó la voladora. No se lo esperaba. Habla, José. Habla, José. Yo te prometo que te voy a cuidar a tus hijos. Y mañana vamos a comer pollo rostizadito. Yo, Ana, dime, ¿por qué le hiciste la broma aquí, Esteban? Porque está sacadísimo de onda. Sí, he sacado de onda. Pues, te hice esta broma porque sí hemos pasado una situación indifícil, pero quiero que sepas que en las buenas y en la teoría voy a estar contigo. Y, Esteban, quiero que le echemos ganas y que saquemos todos estos problemas adiante. Supongo. Quiero que sepas que te amo demasiado. ¿Qué? ¿Y por qué estás llorando, Joana? Ay, no es que me da sentimiento. Escucha cómo lo puse. ¿Y por qué te da sentimiento? Ay, porque sí, sí lo escuché y han sacado de onda bien enojado. Pues, cómo no, pues, si es que fue sin salivita, mija. Te digo que le entraste chido y aparte la actitud. Yo pensé que había sido por el jamón y las tortillas, pero no. No, no, no. Claro, me fui por un cigarro y yo también caí. Bueno, si alguien, ¿estás en el Estado de México o en la CDMX? No, estoy aquí en el Estado de México. Si alguien ve a un policleto que está en servicio y tirado, por favor, no lo suban a las redes. No, lo bueno es que no vea nada en el Estado oscuro. Oye, Esteban, ¿y pensaste que alguna vez ibas a caer en una bromita del Panda Show que tanto nos has escuchado? No, es que como lo oí en serio y cuando hablo en serio, pues, es que... Ahí está, ahí está, ahí está la clave. Yo se lo dije, la actitud es importante. En fin, familia, pues, les mando un abrazo. No, para ustedes no me cuelguen, un pollo rostizado para toda la familia. Se ponen tres porque no alcanzan dos. ¿Ah, tres? Pues sí, porque mis hijos son de apetito feroz. Ah, bueno, bueno. Y mi hija también. Ok, bueno, mira, mira, vamos a hacer una cosa, Esteban. Yo pongo los tres pollos rostizados, pero tú pones las tortillas, no seas gacho. ¡Ah, qué bonito, mío, mío! Hasta los bolillos, ¿eh? No, 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 mira, tú pones las tortillas. Y es más que, Joana, la salsita. Pues hay unos jitomatitos, ¿sí? Ah, sí, sí. También mi hija se discuten, a todos se discuten haciendo las salsas, ¿eh? ¿O prefieren una barbacoa? Ay, no. Igual, también. ¿Qué, nos aventamos una barbacoa, Esteban? Sí, ¿no? Órale, tú pones el hoyo y yo pongo el animal y hacemos una barbacoa, pero... ¡Pero acá, bien policleta la salsita! ¡Parece que no tengo hoyo, don Pana! Es que todavía está trabado de coraje. No manches, al policía le hemos puesto una zarandiza. Espero que no circule por el Estado de México y el zarandeado sea yo. En fin, familia hermosa. No manches. Díganme, por favor, cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Esos chilañitos se creen muy salsas. Creen que todos lo pueden. Que vienen a poner la muestra de cómo se hace la radio. A provincia. Y déjenme decirles que están muy equivocados. En especial, ese oso enfadoso que le dicen el panda sabrano. Mira, papacito. Cuando sepas de hacer jocoque. Cuando aprendes a ordeñar vacas. Cuando te limpias con una piedra la puponski. O cuando montes a caballo. Y transmites desde un establo. Entonces sí tendrás nuestro respeto. ¡Cuerquillo! Por lo pronto. No dejes de hacer un chilanguito más. Comes tortas de tamal. Y quesadillas sin queso. Pero siguen tu tabique. Sintiendo cada mamá de los pollitos. A unibundio caerás. Y vendrás a rogarlos. Que te enseñemos cómo bañarse en el río. A usar una de soltera. Y entonces sí. ¿Me oyes? Entonces sí ya veremos. De qué cuerdos salen las correas. Y a ver quién es el más mejor. Mientras tanto. Que seguiré haciendo cosas de provecho. Como limpiar el granero. O empujando el estércol. En lugar de estar dando lata como tú. En tu absurdo Panda Show. La versión sin censura del Panda Show. Únicamente por Claro Música. La mejor FM. Bueno hijos de Calimán. Hijas de la Chilindrina. Estoy de regreso contigo. En el Panda Show. En esta emisión de miércoles. Enero 17. ¿Quieres tu broma? ¿Qué esperas? Mensajito vía WhatsApp. Al 553 Pandita. 553 726 34 82. También desde los Estados Unidos. El área es el 995 223 98 50. ¿Quieres escucharte? ¿Quieres enviar tu saludito? ¿Qué esperas? Hazlo ahora mismo. Al 557 60 Panda. 557 60 Panda. Ya estoy en Guarajuato. En este miércoles. Y ya está Alfredo. Alfredín ¿Cómo estás? Bien, bien, bien mi pandita. Mire aquí está en Olegana. Alfred Dux. Qué gusto. Saludos a toda la banda en León, Guarajuato. Que está a través de La Mejor 99.9. Saludos a la banda en León por Claro Música. ¿Cómo estás Alfredo? Muy bien, muy bien. Aquí está en Olegana. Mira mi panda. ¿Para quién la bromita? Para mi esposa Lidia. Lidia. ¿Cuánto tiempo con Lidia? Ya llevo como 6 años. Como 15 y 16 años. Uy, no. Pues ya toda una vida. Qué aburrido mi querido Alfredo. ¿Qué? ¿No has pensado en cambiar de modelito? ¿O qué? Pues es lo que andamos buscando. Oye. ¿Y qué bromita tienes pensada para Lidia, Alfredo? Mira, este, como ahorita me refiero a un trabajo de urbanero. Este, quiero volver a regresar directo. A ver, espérame. ¿Urbanero es chofer de camión? Ajá. ¿Y por qué saliste de urbanero o de chofer? Porque, pues, me salió con las manos casi en la masa. Ajá. O sea, te portaste mal en aquel tiempo. Exactamente. ¿A tal grado que tuviste que dejar la chamba, Alfredo? Sí, tanto así que mi esposa me hizo que la dejaran. Hijo de calimán. Oye, pues, ¿con quién te casaste, papá? Ya verás. Oye, Alfredito, ¿y hace cuánto tiempo de esta historia que tuviste que dejar la chamba porque te portaste mal? Como cuatro años. Ok, bueno, y la broma consiste en... En de que voy a volver a regresar a trabajar, que ya ella es la bella del camión y de que me ofreció trabajo. Y, pues, sí, a ver, espero que más la inventamos por aquí. A ver, al momento que dices ella es con la que supuestamente te portaste mal. Ah, exactamente. ¿Y cómo se llama? Claudia. ¡Guau! Entonces, a ver, ¿le vas a decir que regresas de Urbanero? Ajá. Este, yo creo que tienes que justificar que vas a ganar más lana y aparte que ya de guardia de seguridad, o sea, pues, no es lo tuyo, compadre. Sí, exactamente. Haces turnos nocturnos, no comes bien, no duermes bien, la oportunidad. Este, otra vez, pues, a regresar de Urbanero, que por la neta te late eso, pero el problema es que la dueña del camión es... Y se van a armar los guamazos. ¿Por qué quieres hacerle esta broma a Lidia? Es que porque, o sea, a mi patrón me ofreció el trabajo. Ok. ¿Verdad? Y ya le había comentado y dije que no, que mejor me voy de la casa y que, pues, así, a ver cómo se ponen las mujeres de histérica. Oye, pues, seguramente a lo mejor te va a enredar con eso y te va a acorralar y te va a decir, oye, pues, si regresas, entonces ya no regresas a la casa. Ay, ¿qué le vas a decir? Este, pues, no, no, no me importa. Digo, pues, este, como es acá, tengo otra chance y quiero a ver si sí se da la chance con ella y todo así. Ok, bueno, pues, le dices, bueno, pues, ya mira, ya hace cuatro años ya me advertiste eso, por la neta, no me late y si esa es la condición, pues, entonces ya no llega. Ajá. Te llamabas, listo, marcamos las bromitas en el Panda Show. Bromas. Pandita, buenas noches, aquí he escuchado en tu programa, Jalacingo Veracruz, a través de Claro Música, saludos para mi bebé y Manol. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Excelente. Si te pregunto, ¿dónde le hava la disque de la chamba? Sí, sí, le voy a decir. Busón, busón. La llamada. Ah, no, es donde está. Adiós, mandó el buzón, va de nuevo, va de nuevo. Va, va de nuevo. Ojalá conteste. Busón de dos. Ay, no puede ser, no puede ser. Ay, Alfredito, mantente en línea, vamos a checar el número, si no, a ver si tienes otra opción. Mientras tanto, más diversión en este enero 17. Y tengo a Miguelón. ¿Qué onda, Miguelón? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, pandita? Buenas noches. ¿A qué te dedicas, Miguel? Ahorita trabajando. Bueno, ahorita ya estamos descansando, listos para hacer la broma. Oye, ¿pero qué tipo de actividad haces? Bueno, ahora te da un mes de que crees que me quedé desempleado, pandita. Ah, ándale, o sea que eres un nini. Sí. ¿Y eres casado, soltero? Casado, pandita. Casado. Oye, pero si eres casado y te quedaste sin chamba, ¿y cómo le haces para el pipirrín y mantener a la familia? Pues mira, ahorita nada más somos mi esposa y yo, bueno, mi concubina. Somos nada más ella y yo y pues ahí los ahorritos que tenemos. Ah, eso es buenísimo. ¿Cómo se llama tu peor es nada? Jaqueline. ¿Cuánto tiempo con Jaqueline? Ya tenemos cuatro años. ¿Cuatro añitos? Órale, un buen ratito. ¿Y ella no trabaja tampoco? No. Soquito, loqui, qué, pues de menos, no sé, alguna vendimia de algo en la esquina, carnal, no sé. Sí, 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 los tenemos en proyecto. Hay que reinventarse, si no, esto vale gorro. Claro. Bueno, y platícame, ¿para quién la bromita? Bueno, pandita, ahí te va. La bromita es para mi mamá, la señora Rosa. Ok, ¿y qué bromita para Rosa? Vamos a decirle que a mi jefa, mi esposa me va a acusar, ella me va a acusar porque creo que me encontró con unos chupetones. Ándale, o sea, unos chupetones, ¿en dónde? En el cuello, en la espalda, en los hombros, en las piernas, ¿en dónde? Sí, decirle que todo, que me encontró totalmente moreteado. ¿Y luego? Que me encontró todo moreteado y entonces ya mi esposa me va a acusar, me va a acusar y ya yo le voy a decir, ahora sí, que tanto a mi mamá como a mi esposa, la broma, que pues yo ando con esta señorita, ¿no? Con Jimena, ya que ella me está apoyando, ya que ella no tiene chamba, que yo tampoco tengo trabajo. Oye, ¿y quieres Jimena cuánto tiempo anduviste con Jimena o qué onda? Platícame un poquito para que podamos entender. Sí, digo, no anduve con Jimena, nada más soy una amiguita por ahí y dijimos que íbamos a salir y nunca se armó, pero pues esta, vamos a ver el nombre de Jimena porque mi mamá no traga a esta niña, ¿no? Ah, pero, pero ¿por qué no la traga? O sea, dices que no anduviste con Jimena en el pasado, antes de andar con Jacqueline, pero pues es extraño que tu mamá no la trague, ¿o cómo está el asunto? Sí, digo, no la traga porque dice que Jimena es una de cascos ligeros, ¿no? Para no decir la palabrota. Ah, neta, o sea, no tiene buena impresión. Ajá, exactamente, una buena impresión, que es de cascos ligeros y aparte pues tiene dos hijos de dos papás diferentes, dice más, esta niña nada más anda con uno y con otro. Y yo abarro molestor a mi mamá y le digo, nada, voy a salir con Jimena y voy a dejar a Jacqueline. Oye, a ver, comunícame a Jacqueline, digo, pues ella es la que prácticamente ejecuta la primera parte y a tu concubina. ¡Jaqueline! ¡A los leones! Espérame, espérame, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, la palabra. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Nada, aquí. Oye, ¿cómo te llevas con Rosa, con tu suegra? ¡Ja, muy bien! ¿Bien, bien chido? Sí. Oye, pues, ¿quién pensó la broma? Me cuida mucho y me quiere. ¿Miguel o tú? Miguel, Miguel es el que pensó en la broma. ¡Hijo de Cali! ¿Y por qué lo apoyas y tu suegra te quiere mucho, según dices? Pues lo queremos, la queremos mucho. Y le digo, bueno, te voy a apoyar. Pues tienes que ser bien descriptiva, fíjate, suegra o Rosa, como le digas, este ya ni la friegues, es muy cínico, llegó así, chupetones, por aquí, chupetones, por allá, le he encontrado. Yo me he puesto las pilas, habla con él, no quiero saber nada de él, lo he apoyado en todo, tiempos difíciles, estamos sin trabajo y este anda ahí rocanroleando. Ok, pues échame a Miguelito para que empiece ahí con, ah, no empiezas tú, ¿verdad? No, ajá, empiezo yo. De hecho, hace ratito ya me estaba marcando. Pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Pandacool Center, la diversión está en este Gasto Show. Bromas. Saludos, pandita, saludos peludos de acá de La Corregidora, hay unos saludos para toda la banda malandra, aquí de parte del Benny Benao. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. ¡Excelente! Bueno. Bueno, ¿te verás? Sí. Ah, pásame a Rosita. No está. ¿No está? No. Pues ahorita me marcó, ¿o dónde está? Espérame. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Ah, porque te marqué a tu casa, a ver si me marcaste, si Miguel estaba ahí, pues me preocupó, dije, ¿qué pasó? Sí, yo también vengo, estoy preocupada porque no, este, no, este, no había llegado. ¿Dónde andaba? Pues es que mí, ahorita lo encontré con unos chupetones, o sea, hace ratito ya llegó y estamos ahorita aquí discutiendo porque llegó con unos chupetones. Ajá. Se salió desde la mañana a ver que le digo que lo estaba buscando y me dijo que según iba a ir con usted. Ajá. Y ya no, este, y apenas ahorita hace ratito llegó y llega con unos chupetones y le digo que qué significa eso. Ajá. Y pues no se vale. Ajá. O sea, según él me dice, no, pues voy a ver lo del trabajo y todo. Ajá. Y se voy a pasar a la casa y ahorita él viene llegando y viene con unos chupetones. Ajá. O sea, y pues eso no se vale. Ajá. O sea, y luego vengo y le estoy diciendo, ¿ves? Entonces estaba, porque le había visto unos mensajes. Ajá. Y le digo, ¿sabes lo que significa? Ajá. O sea, y viene y viene saliéndome con cosas de que está saliendo con Ximena. ¿Quién es esa? Pues la de las... Esa es la de las paletas. Ajá. O sea, viene y le digo, ahorita viene con chupetones, le digo que esos son nomás. Ajá. Y le digo, pues ya ahorita le digo que ya, pues yo no, yo ahora sí que yo no lo quiero ver aquí, que se vaya. Ajá. Y le digo, yo, o sea, yo ya, yo neta, yo ya, yo no aguanto esto porque, le digo, según yo le estoy dando la confianza, según ve cómo estamos ahorita en esta situación y no se vale, no se vale. Señora, yo estoy toda enojada, estoy curiosa y yo ya, yo ya no quiero que esté aquí. Ajá. O sea, y luego le digo, imagínate, viene y quién sabe a dónde se fue, tiene ahorita los chupetones y no sabe dónde los tiene, ni siquiera en el cuello. O sea, ni siquiera ahí los tiene. Ajá. O sea, y en serio, no, o sea, cómo voy a estar yo con esa situación. O sea, yo le estoy dando la confianza, usted está viendo que le estoy entregando todo, le estoy dando todo. Ajá. Y no se vale, en serio, no, no se vale. O sea, y ahorita se fue con esta vieja y quién sabe a dónde le digo, ahorita no viene ni de la calle ni de otro lado, viene de otro lugar. Ajá. Y ya, ya, en serio, no, yo no, yo no lo quiero ver aquí, yo ya quiero que se vaya. O sea, y aparte, ahorita viene con una, ahora sí que yo creo que se ha venido a una chela. Ajá. Y digo, a ver, sí, ahora sí que usted sale con él, pero yo ya no, no lo quiero ver aquí. Ajá. A ver, pásamelo. A ver, se lo paso. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo que digo, ¿qué pasó? Hazte para allá, hazte para allá. ¿Qué pasó? Hazte para allá, hazte para allá. ¿Qué pasó, mamá? Pues es lo que digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que digo, de qué? ¿Dónde andaba? Pues fui a ver lo del trabajo. ¿Para? Hazte para allá. No me estoy molestando, hazte para allá. Puse a ver lo del trabajo, pero pues, no sé, me salieron manchitas y dice que son chupetones, pero pues es por lo del sol. Ya sabes, yo no tengo un poquito de problemas con la piel, madre, pues, me salieron manchitas con el sol. ¿Qué te dijo? Tengo que andar, hazte para allá. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Hazte para allá. ¿Qué te dijo? Pues que te fuiste con Jimena. Ay, ¿cuál Jimena? Hazte para allá. No me fui con ninguna Jimena, mamá. Además, ¿cuál Jimena? Pues es lo que digo, ¿cuál Jimena? ¿Cuál Jimena? No, pues te digo que no tengo nada. Son puras pinzas manchas de sol. Ajá. Y no me fui con ninguna Jimena. No, en esta que paso. Bueno, a ver, ya, ya. ¿Quieren saber las dos? Ok, sí. Sí estoy saliendo con Jimena. ¿Cuál es el problema? Tú bien sabes que ahorita no tenemos empleo y ella me está ayudando, no es la neta. Y otra cosa, pues, mira, alguien, la neta, alguien me recomendó, alguien me recomendó que, pues, si yo quiero, si yo quiero estar bien con mi pareja, en este caso, ya que bien, pues, que tengo que, pues, que tengo que estar con alguien más, no solamente con ella, pues, me lo dijo, y sí, tiene razón, me recomendó que hazte para allá, chico. ¿Entiendes? Espérate, estoy hablando con mi mamá, hazte para allá. Entonces, esta persona me recomendó que, es que ya, que nos modernicemos, ¿no, mamá? Pues sí, la neta, sí, 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 tiene razón. Jimena me está apoyando, pues, económicamente, emocionalmente y también físicamente. O sea, Jimenita no, no nada más es abierta de mente, ¿verdad? O sea, ya sabes, ya sabes a qué, a qué me refiero y pues. Eso es eso, mamá. Ya, ya, cállate. A ver, entonces, no vaya a ser una tontería. Miguel, Miguel no quiere que estés ahí, entonces vente para acá y ya. Oye, pero sí, también, o sea, sí, pero también es, también aquí es mi casa, mamá. También aquí es mi casa. Es mi casa también, también es mi casa. O sea, sí, también es mi casa. O sea, cómo no, también es mi casa. También es mi casa. ¿Por qué me va a correr de aquí? Pues sí, ella sí, ella sí me apoya. Jimena sí me está apoyando en lo que tú me estás haciendo. Pues entonces, ¿qué te cuento? Pues me voy con ella. Pero así, mamá, te estoy diciendo, ya, también me dé ríjate. Esta persona me lo comentó y pues sí, sí, tiene razón. Tiene razón, ya no estamos en tus tiempos. Ya, si quiero estar bien con ella, pues me lo recomiendo y sí. La verdad, ¿sabes qué también qué es lo que me molesta? Es que supuestamente tú me quieres ver bien, me quieres ver feliz y le sigues dando el lado a ella. Ahora, o sea, ahorita yo me siento bien, me siento a toda madre y le sigues dando el lado a ella. O sea. A ver, a ver. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? A ver, yo lo que te estoy diciendo que no voy a hacer una tontería. ¿Qué tontería? Vente para acá. Yo no estoy haciendo ninguna tontería, mamá, lo único que te estoy diciendo. O sea, vengo bien, ella me la hace de pedo que por unos chupetones, o sea, según tú me quieres apoyar y en vez de que me des el lado a mí, se lo estás dando a ella. A ver, a ver. Y otra cosa, otra de las cosas que a mí me molesta es que a ella siempre le das el lado, ella parece más tu hija que yo. O sea, siempre cuando yo te pido algo, ahí vemos. Y cuando ella te lo pide, mira, así, en corto. O sea, parece más ella tu hija que yo. No, mamá, también lo que yo estoy haciendo es tu culpa, no nada más es de ella. La neta, la culpa es de las dos. La neta, la culpa es de las dos. Sí, la neta, también ya estoy cansado tanto con ella como contigo. Ella parece más tu hija que yo. Y en vez de que ahorita me estés dando el lado a mí, se lo estás dando a ella. A ver, a ver. ¿Qué onda? Según tú me vas a... Yo no le estoy dando el lado ni a uno ni a otro, ¿sí? Pero ella te está, estoy oyendo que ya no te quiere ver ahí. Pero ¿por qué no voy a salir si es mi casa? Ajá. Ajá, ajá. Es que también es mi casa, mamá. No me voy a salir. Y ya te dije, la neta, es la culpa de las dos. Y yo con Jimena estoy bien. Pues sí, es que yo lo sé en realidad que promuevo así en ustedes, Miguel. Yo no tengo... Pues ya te dije, yo no tengo problemas con ella. Oye, ya te dije. Yo quiero salir con ella, con Jaqueline. Y digo, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos algo. Ay, no. Pone cualquier tipo de pretexto más que tú quieras. Y bueno, y si me encambio, voy con Jimena. Y ella, no, pues sí, órale. Entonces, ¿no crees que yo ya estoy cansado de esas chingeras también? Pero hay que hablarlo de frente, ¿no? No por teléfono. Es más, ¿sabes qué? Que se vaya a Jaqueline y yo me voy a llevar a Jimena ahí a la casa. Y ya, punto. De menos esta Jimena sí trabaja y ella sí me puede mantener. Si me entiende, sí tiene dinero. Y otra cosa, mira, siempre me has dicho que has querido nietos. Y ya sabes que ella tiene dos hijos. Ahí están tus nietos. Porque con ella nada más, nene. Querías nietos, ya tienes a tus dos nietos. Tan simple. Me puedo llevar a Jimena a vivir ahí. Y ya, mira, tal de acabo. No hay ningún problema. Háblenlo tú, Jaqueline. A ver, ahorita ya no te quiere ir. No, pero ya te unas. Yo me puedo llevar a vivir a Jimena a la casa. Y de poco no me voy a salir de aquí porque también es mi casa. ¿Hora? ¿Hora qué? También es mi casa. Ay, mi hijo. Pero pues no, no vayas a pelear ni a hacer. O sea, cálmense. Amate, te voy a pedir un favor. Mira, ahorita vas a hablar con... Habla con... Habla con Jaqueline. Porque también es mi casa. Y ella también me tiene que dejar aquí. Así que también habla, por favor, con ella. Te la paso. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, señora? Pues a ver, ¿qué problemas tienen? Es que yo no sé ni sacan de onda. Es que no, de verdad, te amo. O sea, todavía tiene el salpínico. Todavía vienen para acá. O sea, todavía viene y viene para la casa. Ajá. O sea, y no, no se vale, ¿no? Yo no lo quiero ver aquí ya. Ay, es que yo, yo, la verdad, que qué te puedo decir. Yo no sé ni qué problemas tienen ustedes. O sea, no, no, no sé. Pues no, no tenía ningún problema. Pero sí, mítate. Se supone que no. No teníamos problemas. Pero vea, ahorita se supone que iba a haber algún trabajo. Y viene con estas cosas. O sea, yo pensando que estamos bien, que estamos bien. Pero no. Ajá. O sea, y no, no, no se vale. Ajá. Ajá. O sea, y viene y ahorita trae un chiquetón ahí también abajo. Ajá. O sea, las cosas que... Ay, mija. Ajá. En serio, ya no, no puedo con esto. Ya, en serio que... No, ya, quiero que se vaya. Ajá. Pero no quiere irse. Ajá. ¿Por qué? No me voy a ir porque esta es mi casa también. No, esta te hace para allá. Ajá. ¿Ya lo escuchó? ¿Ya ve cómo está? Ajá. O sea, y así ahorita el rato se va a poner agresivo, por eso ya no lo quiero aquí. Ajá. O sea, y al rato, ¿qué va a pasar? Ajá. ¿Y al rato igual lo mismo? ¿Me va a hacer lo mismo? Ajá. Ajá. O sea, por eso ya mejor, ¿no? Ya, quiero que se vaya. Ya, ¿qué? Ay, mija, ¿te digo algo? Dígame aquí. Pues, ¿cómo soy el panda? ¿Yo por qué soy el panda, babo? Fue broma, fue broma, fue broma. Oye, tu suegra colgó. Le valió gorro. Arreglese ustedes sus problemas y nada más decía. Ajá. Ajá. ¿Saben cuántas veces dijo ajá? Ajá. 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 Y a tu jefa se le resbala y platiquen. Ustedes háganle como quieran, yo a mí yo quiero. Ajá. Y tú por tu lado, Miguel, nada más. Hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. Ajá. Entre el hazte para allá y el ajá, no, hombre, chido, ¿eh? Ajá. Oye, ¿no que era innombrable el nombre de Jiménez? Usted no sabe ni quién es, papá. Sí, se le comentó, pero pues parece que anda en otro dedo. No, no, más bien. Pues no, porque lo pintaste así como que, guau, es que Jiménez, el nombre es de cascos ligeros y no se le puede ni mencionar, pero no supo ni quién es. Ando en otro pedo, esa señora. Chale, ¿no? Si querías realmente una reacción contundente y de regaño y de enfrentamiento por parte de Rosa, nada más obtuvimos él. Ajá. Ajá. A ver, está marcando, está marcando. A ver, ¿quién contesta de los dos? Yo contesto, yo contesto. Órale, vas, una, dos, tres, vas, vas, vas. Bueno. ¿Qué pasó? No, pues sí, pero no, yo ya voy a agarrar mis cosas y yo me voy para allá, pero yo voy a regresar aquí porque esta es mi casa también. Bueno, entonces vente. Pues sí, ya te dije, yo me voy a llevar a vivir a Jiménez también allá. Vente, ¿y a qué hablamos? Pues sí, pero yo voy a llegar con Jiménez. Ya vente, no vayas haciendo una barbaridad. A ver, mamá, también estoy harto de que tú también seas tan metiche, es como ya te dije hace rato. Es como ya te dije hace rato, tú mejor le das más preferencia a ella que a mí. Yo no le estoy dando preferencia a nadie. Eres mi mamá, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La neta, ya hace un buen rato también ya, ya, tanto a ella como a ti, pero más a ti ya te vomito, la neta. Ah. Ve, ve cómo te vomito, ve, la neta, me das asco. Bueno, entonces ya vente. Ya vente de qué, pues ya que te dije que también si voy sin nada, me vomito, te vomito. Ajá. Ajá. Nada más ajá, nada más ajá, la misma palabra que Jaqueline, ajá, 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 ajá. Vente y aquí hablamos. Yo me voy con Jimena, ya ni tú ni Jaqueline van a volver a ver. Ya, bueno. Ah, bueno, te digo las mismas palabras, las mismas palabras de Jaqueline. Ah, bueno, ah, bueno. A ver, a ver, pero ¿qué quieres que te diga? Pues que me apoyas, mamá, que me apoyas. Por eso. Parece que Jaqueline es tu hija, mamá. Parece que Jaqueline, ya te lo dije, parece que Jaqueline es tu hija. Voy para allá, mamá. Ajá. Ajá, ajá, te digo que estás bien bruta, mamá. Ajá. Ajá. Y cuando llegue, nada más te voy a preguntar cómo se oye el panda show, mamá, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Rosita, estás en las bromas del... Ajá, show! ¡Ay, esto es de la de... ¡Adiós, Rosita! ¡Me grita! Los dos vayan aquí. ¡Tu madre! ¡Ya, ya, ya! Quiero que los dos vayan y ya escucharon a Doña Rosa. Los dos, o sea, ustedes. No digo los tres, digo los dos. Los dos, los dos. Mamá, mamá, la verdad es que te vomito, mira. ¡Bleh, bleh, bleh! ¡Ja, ja, 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 ja! Miguel, dile por qué le hiciste la bromita a tu mamá. ¿Qué onda, Madri? ¿Cómo estás? Pasa a ver. Oiga, señora, no se acuerda... ¿Neta no se acuerda de Jimena? No, mancha. Estoy preguntando. ¿Se acuerda de Jimena o no? Es la de las paletas. Mejor mi jefe sabe que es la de las paletas Que mi mamá Ah, la de las paletas Oiga Doña Rosa ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cómo se oye el Panda Show? A todas las máquinas Descárgala Mi raza, mi gente Estoy de vuelta contigo en este enero 17 Las bromas del Panda Show están Por la aplicación de Claro Música en este programita 2042 ¿Quieres hacer tu broma? Un inbox por Facebook Estoy como PandaSambrano25 Por la espantosa X en arroba Quiero una broma Todo compiladito en mi portal ElPandaSambrano.com Y en este miércoles tengo a Mónica Hola Mónica Hola, buenas noches ¿Cómo anda la Moni? Bien, bien, aquí Acabo de trabajar Ah, y tienes marido, querubín ¿Esposo? Sí, tengo mi esposo ¿Y cuánto tiempo llevas con... ¿Cómo me dijiste que se llama tu marido? Juan Carlos Juan, ¿cuánto tiempo llevas con Juan? Juan Llevamos, bueno, de novios Casi nueve años Ah, un buen largo tiempo Sí, de esposo llevamos un año y medio Ah, poquitillo Se casaron Oye, pero si ya se casaron todo así por el civil y todo Sí, sí, sí O sea que son marido y mujer, hija Así es Ok, ¿qué bromita para Juan, Mónica? Bueno, lo que pasa es que el fin de semana En que yo le caché unos mensajillos por ahí De que andaba de coqueto con alguien ¿Y esa persona con la que cachaste de coqueto la conoces o no? Pues la conozco de... del Facebook O sea, según él es su prima Lejana, muy lejana Muy, muy lejana Muy, muy lejana Por eso es que a la prima se le escribe por el Facebook Entonces, este... Pues si le reclamé, pues hasta le dije que se fuera A ver, pero a ver, Moni, Moni, Moni ¿Los mensajes eran muy comprometedores o entró lo tóxica? No, o sea, lo que pasa es que ella le puso No, no te voy a poder ver Y él le pone, ¿por qué? No, porque no puedo Entonces yo le seguí la corriente a la chava Porque él estaba dormido Ah, tú te metiste Tú escribiste como si fueras Juan Así es Entonces le puse yo Hija de María Dolores ¿Y luego? Y yo, ¿por qué no me puedes ver? ¿Qué no quieres? Pero yo pensando que... Entonces yo me iba a contestar Pues qué te pasa O cosas así, ¿no? Y ella, no, sí Yo quiero recordar viejos tiempos Y que... Que, ¿qué hago? También la señora O disque señora Pues también es casada Entonces, este... Pues sí le mandé yo hasta en el Facebook Y le dije que es una... Taltaz Una zorra, una taz Ah, o sea que al final Tú sí le dijiste a la supuesta prima Que no es prima Pero que es prima Pero que no Que eras la esposa Ah, pues sí Claro ¿Y qué te respondió la prima Que no es prima? O que es prima lejana Pero muy lejana Que no, que... Que ese no es su número Que... Que ese... Que estrella equivocada Que no piense mal Que no me quede con malas... Este... Con mala imagen de ella Y que no sé qué Ay, Moni Y te voy a decir Cuando se entera el gordo ¿Qué pasó? No, pues se lo reclamé a él también ¿Y qué te dijo? ¿Cómo se defendió? No, que no Que eso no es cierto Que... Que pues... Que lo pasado perdonado Y que pues... Que lo perdonara Que él me amaba Que quiere estar conmigo Pero mencionaste Que hasta lo invitaste A que se fuera, ¿no? Sí ¿Y qué? ¿Y no se fue? Pues no Porque vino A pedir perdón Y luego ya después Este... Salió de vacaciones Y ahorita está ya con sus papás Está con sus papás ¿Pero se fue unos días con sus papás? ¿O solamente hoy está con sus papás? No, se fue unos días con sus papás ¿Se fue a vivir con sus papás? Pues... Es que lo que pasó Era que él salió de vacaciones Entonces... Porque él ya tiene dos hijos Y los... Y su hijo es más chico Lo tiene su mamá Entonces digamos Que no se fue de la casa Pero anda La situación media ríspida ¿No? Así es Y ahorita me está Marque, Marque Me manda mensaje Que por qué no le conté esto Que está bien Que ya no me va a molestar Y que no sé qué Y que no sé qué tanto Entonces yo Estaba pensando En que yo le marcara O tú le marcara Bueno, se marcara Y como que Decirle Decirme Que tú me estuvieras diciendo Oye, ya Que contesta Le dile que estás conmigo Ya cuántos Ya llevamos cuatro meses juntos Y pues decídete Él o yo Y todo ¿Y con quién supuestamente estás? Él Ahorita está con sus papás Pero tú serías mi jefe Porque él Él tiene celos a mi jefe Ah Se llama Mauricio Ah, ok Perfecto Ahí van a machinando las cosas Lo que pasa es que Mi jefe vive Por donde yo vivo Entonces luego Él me dice Oye, te vas Te doy un bello Entonces Yo le digo Pues por la comodidad Y pues que es rápido Le digo Sí, me voy con usted O viceversa Luego me habla Y me dice Moni Este, ya voy para allá Te vas O te quedas Pues también Me voy con él O sea, al trabajo A ver, perfecto Este Platícame una cosita Eh Sí Nueve años de estar juntos Año y medio De estar casados Tuvieron ahorita Este problema Por La conversación en Facebook Con la prima Que no es prima Que es lejana Que no es tan lejana Han tenido más problemas ¿Cómo podrías calificar Tu relación de matrimonio Con Juan Si ponemos una escala De 0 a 10 Pues un 7, 8 Ok O sea Pasa Pero no es extraordinaria No O sea Sí Hay cosas buenas Como también hay cosas malas ¿Y cuáles son las cositas malas? Pues que Él Él Este Como que El que yo trabaje Él me dice Es tu dinero Y yo no Yo no te doy más O cosas así O sea Tú haces bolas con lo tuyo Y yo me hago bolas con lo mío Ok O el que yo le diga algo Y se enojen O cosas así Bueno entonces Aquí tú quieres meter a Mauricio Que es tu jefe Que Prácticamente Es como un poco No sé si nombrable Pero se pone celoso Este Juan Porque es tu jefe Y No sé Te ha pretendido Hay algo De peso Como para que se ponga Celoso Juan No 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 Nada Incluso Este Mi jefe Tiene a su novia Ahí Y yo me llevo muy bien Con ella Y todo O sea No O sea El jefe Pues no O sea Bueno porque le digo En que No es como que Diga Ay Pues yo siento Un Que él me coquete O algo Pues no Ok ¿Juan nos escucha? Este Sí Pero ahorita No creo que los esté Escuchando Ok Pero sí Yo no sé El programa Ok Sí Bueno entonces tú quieres decirle A ver me repites otra vez Cómo quieres hacer tu broma Mira Ahorita él no está Hablible Ok Y tú no le has contestado No No le he contestado Por hacerle la broma Yo tenía pensado decirle Que estaba embarazada Que no Que no sabía ni de quién es O cosas así Pero como que no No creo que él se la crea Ni yo tampoco Exactamente Es que mira Hay que tener mucho cuidado Creo que el fondo está Hay que cuidar la forma Porque Eh Más Si conoce el programa Y Pasó esto El fin de semana Puede luego luego Cacharla Que sea un desquite Y Ok ¿Por qué no le decimos? Ya que no le has contestado ¿Por qué no abrimos La caja de Pandora? En el sentido de que Mauricio Te ha estado pretendiendo Durante este tiempo Obviamente de forma ficticia Estoy platicando Cómo sería la broma Ajá Y bueno Prácticamente para lo que le estás hablando Es decirlo Y sabes qué La verdad que lo que pasó El fin de semana Me hace mucho ruido Hemos tenido problemas Nuestra relación no es de 10 Por eso te preguntaba En qué escala está Y le tendrías que decir los problemas Y dile ¿Sabes qué? Mira Llevan mucho tiempo 9 años Yo creo que algo no está funcionando Mauricio me está pidiendo una oportunidad Y yo lo que quiero pedirte a ti es tiempo Porque quiero intentar y definir mis sentimientos A ver si en realidad Mauricio me brinda lo que tú no me brindas A que es a lo que voy Que prácticamente le vas a pedir tiempo Y al mismo tiempo Le vas a mencionar Que te vas a dar una pequeña oportunidad Con Mauricio ¿Ok? Ok O sea si abiertamente Cero embarazo Cero de que están juntos Bueno si van a estar juntos Pero pues no Lo sabes ¿no? Como las que hacemos de número disparado Etcétera No Tú quieres definir tus sentimientos Porque no estás a gusto Con lo que está pasando con Juan ¿De acuerdo? Ok Listo Pues vamos a pegarle señores En directo desde el Pandacool Center La diversión está En el Panda Show Bromas Muy buenas tardes Mi amigo El Panda Show Un saludo de aquí Desde el estadio de Monterrey Aquí en Monterrey Aquí estamos En la ciudad de Monterrey Un saludito Para todos ustedes Saludo para aquí Toda la raza de aquí de Monterrey Y un saludote para mi esposa Mada que la quiero bastante La amo Y un ratito a esto Nos ponemos de acuerdo Para hacerle una broma Las bromas en el Panda Show Claro música Excelente ¿Empiezas tú o empiezo yo? Este empiezo yo Ok El WhatsApp para saludos Es 55-760-726-32 ¿Qué pasó? Nada ¿Por qué me marco? ¿Dónde estás? Ah Lo que pasa es que Ya no traigo mi otro teléfono ¿Por qué? Es que me regalaron un teléfono ¿Quién te lo regaló o qué? Ah Pues que te importa Ah Órale ¿Qué pasó? Mónica Si mentiras Dile que es mi teléfono Oye ¿Pero viste cómo tú Quieres mi teléfono? Estaba empezando a dar el color No sé si me escuchaste Que yo te dije Que sin mentiras Que era mi teléfono Porque tú inventaste Que era un teléfono El Soquito Loki Él no conoce a Mauricio ¿Verdad? No No lo conoce Va Marcamos Marcamos En caliente Lo tenemos Este es tu show Bromas Un saludo para el carlín Y la gatita del sabor Que dieron Que escuchamos acá Por el barrio de Zumpango Las bromas en el Panda Show Claro música Excelente Entro yo Este Mauricio ¿Verdad? Me llamo Sí Mauricio El Panda Show Bueno Las cosas con la verdad Bueno Bueno Habla Mauricio Ah Oye le colgaste a Mónica Creo que no son formas De hacer las cosas ¿No? ¿Cosas de qué o qué? Ella te está hablando Tú le estás llame y llame ¿Sí? ¿Tú quién eres o qué güey? Pues yo soy su jefe Ay ¿Cuál es vos? Y ahorita estamos Bueno mejor que te lo diga ella Yo no soy quien para decirte Nada más te quiero pedir un favor Tranquilo Ajá Como que hablas y como le hablas Ah Sí Como quieras Pero tú vas y La tuya Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me cuelgas? Te digo que quiero hablar contigo ¿Qué quieres hablar? Pues es que ahora ya he estado pensando en las cosas y Pues no No estoy muy a gusto con lo que pasó Ajá ¿Y luego? Pues creo que mejor ya Este Quiero tiempo No mira ¿Sabes qué? Ya te entendí Voy para allá y voy por mi cosa ¿Vale? No espera Quiero hablar contigo ¿Por qué no dejes hablar? Pues es que porque tú eres así O sea ¿Por eso? ¿Qué quieres hablar? Pues decirte que necesito tiempo ¿Tiempo de qué? Pues sí Para pensar las cosas Que si quiero estar contigo o no No voy para allá No voy para allá Ahorita voy para allá ¿Oíste? Oye O sea es que ya llevamos nueve años Llevamos un año y medio de casados Y tú A ver Yo creo que no estoy haciendo nada Dale voy a ir para allá Y la relación no va tan bien ¿Eh? Por eso Pues si tú tienes otra cosa que ver Es lo que te estoy diciendo Aparte pues no estoy en la casa ¿De qué? Yo voy para allá No Pero yo quiero que tú estés con Cuando yo O sea Yo quiero que ¿De dónde estás? Pues es que estoy ahí con el ingeniero Mauricio ¿Y qué le estoy con él? Porque él me está pidiendo una oportunidad Ay Ay Pero tú estás casada ¿No? Pues voy a ir para allá Oye Te estoy diciendo que quiero tiempo Tú también estás casado ¿No? Entonces yo lo que le iba a decir Y que le tienes que decir tú Que hay dos caminos El bueno o el malo El bueno es que se den una oportunidad Vean los sentimientos Tú ¿Qué onda con Mauricio? Que él Vea ¿Qué onda con su prima? Que no es prima Pero que es prima Que se den un tiempo O simple y sencillamente Que pues ya te vas a divorciar de él ¿Sale? Hay dos caminos El bueno o el malo Marcamos en caliente Las bromas en el Panda Show A callar Mmm Bromas Bueno ¿Perdón? ¿Por qué me cuelgas? Yo ya me dijiste las cosas ¿No? Ya Ya tomaste el telecine ya Es que tú O sea es que De donde me estás marcando Pues te estoy diciendo Que es un teléfono Que me regalaron Oye Yo te dije Que él te lo regaló Y así me estás contestando Y quién era el que me dijo El que me habló Pues es que ya te dije Que quería un tiempo Por eso Pero ¿De qué pasa? Te dije Por eso Voy a ir por mi escuela Y ya ¿Sale? Oye Oye Yo mañana voy a ver a mi abogado Para que me quise Tramitar el tipo Oye 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 Tengo algo que decirte Oye Tengo algo que decirte Oye ¿Cómo se escucha el panda show? A toda máquina Fue broma Fue broma Gordo Una broma Gordo Estás en las bromas Uy Ya colgó Oye 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 Cuando lo enfrentaste El sábado De que hizo Lo que hizo Pero que no hizo De la prima Que no es prima lejana No tan lejana Y él Se comportaba así Así con ese tono Tan mandón Y tan No 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 Nada de esto No verdad A ver Vamos a marcar Vamos a cambiar de línea Por favorcito Línea diferente Pero colgó en fría En el hijo de Cali ¿Cómo se llama la prima? Adriana Adriana Bueno Mi amor Habla Adriana ¿No aguantaste la bromita? ¿Me mandas mensajes Por Face? Oye Definitivamente Está enchiladísimo Monique Enchiladísimo Este hijo de Calimán Pues no seas malita Habla con él Pues digo Si es Pandafan Que me llama la atención Dígale de mi parte Ingarinani Te marcamos en un ratito Para que lo calmes Y bueno Poder hablar con él Porque si no Nos va a estar Cuele y cuele ¿De acuerdo Monique? Bueno Dime cómo se oye El Panda Show A toda máquina Visita Elpandasambrano.com Y nos vamos Con más diversión En esta noche de miércoles Programa 2042 Del Panda Show Parclaro ¿Quieres hacer la tuya? Entra a mi portal Elpandasambrano.com Y en este miércoles Tengo a Claudia ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien Muy emocionada Para hacerle la broma A mi sobrino ¿Broma a tu sobrino? ¿Cómo se llama Tu sobrino mija? Diego ¿Cómo viene la relación De familia? Ay muy padre Yo lo quiero mucho Ahorita estamos pasando Una situación Un poco difícil Y bueno Espero que Que esto Les haga Un ratito A la noche amena Ándale Mira Oye pero Te pregunté La relación familiar O sea ¿Cómo viene la situación? Perfecta ¿Viene siendo Muy bien Hijo de tu hermana ¿De quién o cómo? Es hijo De De la hermana De mi esposo Yo soy su tía Ah ok Perfecto Ya me contestaste Me estás Contestando otras cosas Entiendo que estás nerviosa Oye ¿Y de qué se trata La bromita para Diego? Quiero decirle a Debo Que hace ocho días Este domingo Estuvimos en una reunión Y que lo vi llegar Con todas sus familias Y que bueno Me gustaría mucho Este Pues invitarlo a salir Y que yo soy solvente Que lo puedo ayudar Aunque lo ve Lo acabo de ver Que ya está Con una relación O sea que prácticamente Por lo que entiendo Es una broma De Sugar Mami No Porque me voy a hacer pasar Por como él Este Me voy a fingir la voz De una chavita más joven Ay pero ¿A poco crees Pues Tener la capacidad Para que no te reconozcan Ok Este Hablaste de una reunión ¿Qué tipo de reunión Va a él O cómo está el asunto? Sí Son fiestas familiares Ok Son fiestas aquí Y él ha asistido Varias veces ¿Con quién estás? Que se escucha Otra vocecita Con mi hija Y con toda la familia Somos fanáticos A ustedes Eso Qué bonito Una broma en familia Les agradezco mucho Años Ok Y tú te vas a hacer pasar Por una chavita ¿De qué edad? Pues como de 20 Ahora sí que le voy a hacer La voz así Oye pero no crees Que sea interesante Mejor que seas una mujer Más grande Como para que le entre Más el gusanito Si realmente va a ser ficticio Y que lo viste Y pues Te gustó ¿No crees que Le despierte más El morbo? Pero es que La chica Hay una chica Que se le quedaba viendo Y él se dio cuenta Ah ok Como iba con mi sobrina Pues sí Lo que quiero Es que él Él se sienta Alagado Ok Entonces le vas a Prácticamente A mencionar O le vas a confesar Que estás Interesado en él Vamos a ver Como reacción ¿Estás lista? Lista Vamos Le pegamos Porque las bromas Están en este Que es tu show Bromas Saludos pandita Desde el puerto de Veratruz Te escuchamos todos los días Aquí de la familia Arguello Gracias de la chido Me gusta tu mamá Las bromas En el panda show Claro música Excelente También puedes seguir Al pandita En Instagram Búscalo como Panda Zambrano 25 Bueno Hola Y bueno Hola Buenas noches Hola Buenas noches Hola ¿Me puedes comunicar Con Bebo? Ah sí Él habla ¿De parte de quién? Ay hola Mira habla Cintia Este Este domingo Este vi Este Estábamos En la casa De De mis tíos De mis De mis padrinos Entonces Le pedí el teléfono A A tu prima Anita Ajá Y entonces Este Pues si quería Yo Tratar de Pues de Hablarte Me tomé El atrevimiento De hablarte ¿Quién Tía? Sí Tía Sí Soy La sobrina De ahí De la casa Del domingo Donde ustedes Estuvieron De Señor Enrique Y tu prima Ana Ajá Y tu prima Ana Bueno cuando Ustedes se fueron Este Me hizo favor De Me atreví a pedirle El teléfono A tu A tu prima Anita Ajá Y me lo dio Hasta me dijo Que te dicen Bebo Ajá Ajá Pero es que Este 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 Domingo Este Ya no me aguanté Las ganas Porque Pues ya ven que han ido Varias Varias Este Ceremonias Y varios eventos Entonces Este Pues es que La verdad Ya me siento Muy emocionada Al verte Yo le pedí El teléfono A tu A tu Prima Ana Para Pues para Pues a ver Si podía platicar Contigo Yo le dije A ella Que era Pues así De otras cosas Que me interesaban La verdad Si me costó Mucho trabajo Sacárselo Y este Pero pues ya lo logré Entonces Estoy hablando Y pues no sé Si Pues si Podríamos platicar Porque me siento Muy sola Entonces Pues no sé Este En varias Ceremonias Pues y en varias Reuniones O fiestas No sé Cómo se llame Que puede decir Este Pues yo Me había dado cuenta Que Pues me atraes Híjole Es que Que crees Mira No es por ser Manahonda Ni ser grosero Pero La verdad Yo estoy casado Estoy casado Si De hecho Pues varias ocasiones Este Pues yo te llegué A ver solo ¿Verdad? Entonces Pues ahora Pues sí Te vi con una chica Muy Pues muy guapita ¿No? Muy diferente a mí Este Físicamente Pero Pues la verdad Pues sí quisiera Mantener una Pues una Acercaría contigo No sé cómo No sé cómo le puedo Decir A mí no me importa Que Sí una amistad Más que nada ¿No? Este Es que Pues la verdad Este Pues sí Sé que estás Con una persona Y Mil disculpas Pero pues la verdad Sí Sí me atras Bastante Sí Sí O sea una amistad Pues sí Sí podemos tener ¿No? Porque Pues este De marcha Es Es mi hermano Lorenita Es mi hermana De restricción Y todo esto Sí Sí Pero O sea No sé siquiera Nos podemos ver Yo te puedo invitar No sé dónde tú Hasta dónde tú llegues Y tú buscas A un café No sé A salir Es que Mira No es por ser mala onda Pero me permitiría Estar listo Regresar la llamada Es que mira Voy saliendo de trabajar Es que Es que la verdad Te voy a decir una cosa Te lo quiero confesar Pero no quiero Que lo tomes a mal Me gustas bastante Y quisiera Complacerte a ti En lo que tú quisieras Lo que tú gustes Lo que tú me pidas Te sueño Todo el día Todas las noches Ahora sí me digas Mis palabras La verdad Sin que sepa Pues ahora sí que Pues Mis tíos Ni tus padrinos Ni tus tíos Y Pues hice de habernos Pues no sé Te gustas Hasta en un hotel Es que ahora sí Me quedo sin palabras Pero Nada más Dame esta Este chance De salir de trabajar Y Y no sé si me podías Dejar la llamada Y platicar Me podrías Hacer el favor De regalarme una noche Y Y si tú me dices Que sí ¿Una qué? Esta Una noche Nos podríamos ver hoy Y saciarme Esta Esta situación Estas ganas De tenerte Esta noche ¿Hoy? Híjole Es que la verdad Ahorita Voy a ir A mi casa Y mi esposa Me estoy esperando Para cenar Disculpame Por haberte hablado Yo sería una tumba Yo sería una tumba Te lo juro Yo sería una tumba Con tu familia Y con mi familia Que esto no supiera nadie Y Y de antemano Perdón Si te estoy Agraviando O agraviando A tu A tu familia Que tienes al lado Que Quisiera ser ella Todas las noches No, no, no Es que ahora sí Me agarras de sorpresa Pero Me tengo que Me tengo que Mañana si quieres Me puedes marcar En la mañana Ya me tengo que ir Yo también Yo también Nada más Ya te voy a colgar Nada más dime ¿Sí o no? No, es que ahora sí La verdad me agarras Este Ahora sí Sin palabras Tus tíos No tienen que saber Ni mis tíos Ni mis tíos No tienen por qué Saberlo Sí, ahora sí Me agarras Sin palabras Pero ¿Cómo se escucha El panda show? A toda máquina No, mamá Es tu tía Tarima Pendejo Diego Te dejaste Timar Por la tía Claudia No lo puedo Creer Oye Diego Si eres casado Si eres casado Carnal Sí Si eres casado Ok Bueno entonces Si no estuvieras casado Entonces si le hubieras hecho A un caso A una mujer Que pues no sabe Ni qué trazo Claudia Tía Dile por qué La broma Al sobrino Adelante Bueno por la situación Que estamos pasando Familiar Y quería Pues no sé Sonreír un poco Todo Qué bonito Andan muy presionados Entonces en el tema Sí De la familia Pues hay que echarle ganas Ánimo Oye Diego Pero si te llamó la atención Pero fue una bromita en familia Pues díganme por favor Cómo se oye el Panda Show A toda máquina Escuchas el Panda Show Escuchas el Panda Show Por Claro Música Pana la verdad Ni quien quiera ser como tú Te pagan por estar comiendo nachos Con queso en la cabina Por decir tonterías En micrófono Pasártelas todo el día En arroba Pano Sembrano O en facebook.com Diagonal Pano Sembrano 25 Roleando Poblanos Y tapatíos Y levantarte A las 2 de la tarde Para hacer home office En pijama Mientras tomas juguito de uva Y ves videos de tiktok Taché contigo papu La neta mi chavo Esto es aburridísimo En cambio Deberías hacer cosas divertidas Como yo Por ejemplo Estudiar álgebra Hacer tu tarea Tener tu cama Y ser mi hambre Del cuadro de honor De la escuela Para que cuando crezcas Tengas un empleo Decente y respetable Ganes dos salarios mínimos Y recalientes tu comida En el microondas Para que comas En tu cubículo de godín Mientras escuchas frases Motivacionales en la radio Compactas memes De hace dos meses En tu selecto grupo De whatsapp Y comentes En un grupo De mamás luchonas En el face Sígueme para más consejos Como este Mi panda Sale Te lo cuidas También puedes seguir Al pandita En Instagram Búscalo como Pandasambrano25 En este miércoles Estás atrapado En las bromitas Del panda show A través de la aplicación De Claro Music Enero 17 Que harás tu broma Comunicarte de todo México Al 807-2634-82800 Pandita Desde los Estados Unidos 855-2611-804 Y saludo a Yesenia Yesenia Buenas noches ¿Para quién tu bromita Mija? Mira la broma Es para mi esposo ¿Para tu esposo? ¿Qué se llama? Arol ¿Cuánto tiempo de casada? Seis años Seis años Ah, pues poquito Sí, es que es mi segunda pareja Ah, ¿y tú qué edad tienes? ¿Eres una mujer de qué edad? De 52 años Ok, entonces es tu segundo Tu tercer Tu cuarta Tu quinta relación No, es mi segunda pareja Bueno, ya estamos casados Ah Él es menor que yo Tiene 41 41 ¿Y tú 52? Ay, mija Oye, ¿y qué tal la relación Con un tipo Nueve años Menor que tú Ya cuando estás En una etapa madura ¿Padre o Emma o menos? Son 11 años Menor que yo Ah, perdón 11 años Tienes razón Vamos bien Hasta ahorita Gracias a Dios Vamos bien Bueno Y platícame ¿Qué broma pararon? Mira, lo que pasa Que el lunes En la noche Como 9 o 9.45 Le llegaron Un WhatsApp Diciéndole que Pues haciéndose Que yo ando Con otra persona O sea, ¿así de la nada Le llegó un mensaje? Sí Le llegó así Pero él no lo leyó Ese día Sino hasta el otro día Que se fue temprano A trabajar Pero sí le mandó A decir Que algo tenían En común La mera verdad Yo no sé Quién mandó ese mensaje No lo sabes Pero a ver ¿Le llegó un mensaje? ¿Confirma? O sea, con un no Según sale Nada más el número Dice Es que yo la mera verdad No lo vi A mí nada más Me mandó captura Ok, ¿y más o menos Qué decía? Ah, pues si te mandó Captura ¿Qué decía ese mensaje? Ah, pues decía Que tenían algo en común Que estaban enamorados De la misma persona O sea, de mi Dio mi nombre Yesenia Y que él ahorita No estaba acá En México Pero cuando vinieron Lo iba a mandar Lo iba a venir A sacar a su madre De mi casa ¡Oh, Dios! Ajá Oye, pero ¿Qué mensaje tan peligroso? Porque dices que tú No sabes en realidad No, en serio No sé No sé quién lo mandaría Porque sí le llegó Porque al otro día Te digo que ese día No lo leyó Hasta el otro día Que ella se fue a trabajar Me mandó un mensaje Y me puso Al rato que llegue Nos vamos a hablar Muy soriamente Y Yesenia Y él no me dice Yesenia Siempre me dice Chaparra O mi mamá Y yo le dije ¿Pero de qué? A mí como que Fue un asombo Y le dije ¿De qué? Me dijo que porque Le habían llegado Ese mensaje Y que ¿Cómo iba a tener Su número de él? Le dije Pues yo no sé Ajá ¿Cómo te defendiste? ¿Por qué? Pues ya después De ahí me estuvo diciendo Y de ahí ya se me prendió A hacerle la broma Ah, dijiste A ver, condenado Pues no me vas a creer Mejor dej hago una broma ¿No? Sí, sí Y ahora yo Sí le mandé un mensaje A él Porque él me puso A te amo Chaparra Y yo le puse ¿Cómo quisiera ¿Cómo quisiera verte? Para que hiciéramos El amor salvajemente Eso se lo mandaste A tu esposo Sí, sí Se lo mandé a él Porque él me puso Te amo Chaparra Y él no me puso Este, me lo mandaste A mí O a quién Se lo estás mandando Algo así Y eso me contestó ¡Órale! Oye, oye Chaparrita Entonces le iré a llamarle Y decirle qué Pues decirle que Ahorita yo estoy contigo Porque yo le di Ahora le dije Que iba a ir Con una naturista Como tengo Mala de mi garganta Ya fui a varios doctores Ya fui con un otorrino Y no me he curado Entonces a mí me habló Este, una cuñada Y me dijo Que fuera a ver una Una naturista Y fui ¿Y qué problema tienes En la garganta Yesenia? Ya tengo Como ocho No sé Que no me paran la flema Y luego siento Que me ahogo No, pues le voy a decir Que te viniste A curar conmigo O sea Con la que supuestan Que yo te di espermatocol ¿Neta? ¿Tienes mucha flema, mija? Bastante Es que Ya fui con varios doctores Ya me mandaron A hacer estudios Y no Y el último otorrino Porque ya fui a dos otorrinos La última doctora Me dijo que era reflujo Pero no sé Yo no Ya no mandaba Bueno, ya se gastó Un buen de dinero Y ahorita Fui a una naturista Y me dijo Que qué casualidad Porque le dije Que llevas y no estoy Es que todavía Estoy andando por allá Y me dijo Pues qué casualidad ¿No? ¿Qué te vas? ¿Por qué te vas a tardar tanto? Ok Entonces ahorita Tú no has tenido contacto Con él ya desde hace tiempo Ni nada Nada No, desde las Como desde las cuatro de la tarde No, antes Desde las dos Que salió a comer Entonces Arona De estar fúrico El que Arona Ahorita No, ya lo estuvo mandando Ya me marcó Como diez veces Y ya me mandó Mario un mensaje Que enojado Que con el perro Oye ¿Y qué nombre le vamos a poner Al perro ese? Pues Alonso Alonso Muy bien Entonces hubo un mensaje En el cual Este Supuestamente Le mencioné Que yo ¿Cómo era ese mensaje? El mensaje Que le mandaron No, sí El que le mandó El que El que no sabes ¿Quién lo mandó? ¿De dónde te agarraste Para la broma? Ah, pues yo no sé Tengo que nada más Dice que Que tienen algo en común Y de hecho Me está marcando otra vez Oye Y no le respondió El mensaje A Aron Sí Sí A Aron le respondió Y le dijo Este Que qué poco Tenía Un perro Qué poco Tienes para mandar Un mensajito Ten los Y dame la cara Perro Eso me va a servir Bueno Pero Aron Ya lo Aron lo bloqueó Luego, luego O sea No espero que le contestaran Ya los mensajes Lo bloqueó Y eso Ese va a ser Dato importante Para decirle Me bloqueaste Sí Entonces ¿Cuál es la idea De la broma? Que estamos juntos Que estamos en un hotel Puede ser Que debe haber ido Al doctor Que yo nomás lo engañé Que fui a la naturita Que tú veniste por mí Hasta acá En una moto Y nos fuimos Porque tú vas a luchar Por mí Y que mejor se abra Oye ¿Te gusta que estemos En un hotelito? No, pues no tenemos Que decir dónde O sea Pues un hotel Ya está Bien importante Voy a entrar Creo que me diste Ya toda la información Creo que tenemos Una buena broma Este Tú imagínate Un escenario En el cual Acabamos de tener Intimidad Ya te arreglé El asunto De las flemas Y ya te echaste Tu dosis De espermato En ese momento Yo le estoy hablando Pues para reclamarle Que qué pocos Que me bloqueó Este Y demostrarle Que realmente Sí existo Este Cuando llegue el momento Y escuches Este efecto De puertita Así Como que sales Del baño Y me dices Ay Alonso Hace tanto tiempo Que no hacía El amor tan rico Ya te extrañaba Exactamente Y de repente Yo te voy a decir No yo también Y tú me preguntas Con quién hablas Y yo te voy a decir Hace bien cínico Con tu marido Y tú ¿Qué? Pero Te va a preguntar Que quién te dio el número ¿Qué le vas a decir? Yo lo saqué De tu teléfono Eso es lo de menos Eso es lo de menos Claro Porque es que Imagínate O sea Esto sí está canijo Mija Yo entiendo Que vas a hacer una broma Y esto es una broma Pero esto surge De una situación Real O sea Aarón Recibió un mensaje De no sabes quién En el cual Te está comprometiendo Ajá Sí Porque no sé Quién le mandaría Y te compromete Porque trae tu nombre Ajá Sí Eso es lo malo Y saben varias cosas Que Este Y yo le voy a decir Porque hace año Más de un año Le dejó a su casa Y le voy a decir Pues tú te fuiste Y ahí nos volvimos A reencontrar Y no pensé Que nos fuéramos A enamorar Así cosas Sí, sí Que hubo un reencuentro Que lo conociste Oye, perdóname Aparte No, que ya tengo Tiempo conociéndolo El mismo tiempo Que tengo Conociéndolo Y aparte Y aparte le reclamas O le echas en cara Un poquito Que la diferencia De edades Que eso ha permeado La relación Ajá Que eso ni malo Efectivamente Mira, tenemos todo ¿Cómo me recomiendas Que entre yo? ¿A qué? Así No, porque si entres acá Muy O sea, no tan dócil O sea Que se siente Que sí O sea, cabra O sea, cabra Cabra Pues si le mandé El mensaje Bueno, pues vamos a pegarle ¿Estás segura De la broma, Yesenia? Sí, sí, segurito ¿Tope a donde tope? Hasta donde tope Aunque nos quedemos Sin viejo Vamos, señores Marcamos en directo Desde el Panda Goal Center La diversión está En el Panda Show Broma Salud de Ciudad Juárez Chihuahua Pero soy de Durango Pero trabajo en El Paso Ánimo viejones Desde Juanitos Las bromas En el Panda Show Claro, música Excelente El Panda Show Qué rico Bueno Bueno ¿Cómo está? Me bloqueaste Y pensaste Que con eso Me ibas a detener ¿Qué, hijo de tu puta madre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Acabo de dar Una coja Con la Yesenia No importa Dime Oye, yo pensé que me iba a aguantar un poquito más Pero no No, es que no está enojado Sino lo que le sigue ¿Y es lo que te digo? Como ahorita piensa que estoy contigo Ok No, no, pues lo tenemos Va, marcamos Marcamos Las bromas En el Panda Show ¿Qué quieres, perro? A ver, dime ¿Qué quieres, perro? ¿Quién crees que le solucionó el problema de la garganta? Puta Está conmigo Dime ¿Qué quieres, perro? Por eso Dime ¿Qué quieres, perro? A ver Te mandé el mensaje Me dijiste que tenía pocos Te dije que iba a luchar por ella Vamos, dímelo Aquí de frente Te lo estoy diciendo No, mira Te voy a decir una cosa, hijo Dímelo Mi amor Mi amor Dime Mi amor, Alonso ¿Qué pasó, mi amor? Alonso, mi amor Sí me Ya me tengo que ir casi Porque me van a esperar No te vayas Ay, mi amor Me hiciste bien feliz Ya te extrañaba mucho No sabes, qué rico Oye, ¿con quién le estás hablando? Pues con tu marido Y una vez dile cuánto tiempo llevamos y todo Realmente Pues sí Aarón Aarón Te hablo Es que lo que pasa, Aarón Que ya ¿Ves que ya tenemos tiempo con problemas? Sí, Quinklet ¿Para qué te lo gastan? Quinklet Ya estaba a llorar Bueno Llega lo que Te voy a largar Ok, ya Es que lo que pasa es que tú Me voy a largar y chico Tu madre Te lo dije en el mes Güey, te lo dije Es que lo que pasa es que eres Puntos maduro Eres muy inmaduro Se le están saliendo las de cocodrilo Oye, pero las mentadas de madre Están Nunca Pero era que nunca me la mientan No A mí tampoco Nunca me la mientan Fíjate Estoy como que lo siento bien Pero a mí no Pero sí está saliendo bien Yesenia No, está saliendo de maravilla Lo único que aquí Necesito que te me concentres Porque viene la confrontación Pero principalmente Los argumentos Ok Y ahorita entro yo Sí Sí, sí, sí Pero con argumentos Oye, espérate Mira Aparte le vas a decir Le vas a decir Aarón A mí no me hablas así O sea Porque te dijo una grosería Ok Primero tienes que defender La dignidad Como mujercita Que eres Y aparte eres mayorcita Ok No podría ser su mamá Pero sí lo levantas Entonces tienes que defender Primero eso También un poquito de actitud Diciendo Oye, a mí no me hablas así Y ese es uno de los problemas Necesito que madures Hemos tenido problemas Ta, ta, ta Y yo voy a estar atrás Metido calentándolo Porque ya lo tenemos ¿Estás lista, mija? Órale En caliente Va, marcamos Las bromas en el Panda Show Claro, música Broma Excelente ¿Alguien sabe de la broma? ¿De tu familia? ¿Alguien? Sí, todas Mis hijas y Por si no los contestan Bueno Porque madre tiene No tú que tuviste ¿Qué? Me voy a dejar Es lo que pasaron Que tú no maduras Eres bien inmaduro ¿Te acuerdas Cuando te fuiste Hace un año A tu pueblo? Tú lo has dicho Antes ya Pues yo ahí Nos volvimos a reencontrar Y no pensamos Que fuera a pasar Esto que nos enamoraron Y es poco Y él Siga bloqueando Y apenas nos acabamos Apenas nos acabamos Espermatocol Para las flemas Sí, Aaron Ya es que Que me lo Mira Lo que ya quiero ya Y además ¿Por qué me andas mentando La madre Y tú nunca me la mientas Mejor es que hablar Las cosas de frente ¿No crees? Siempre lo he dicho No tienes ¿Por qué no me lo dijiste? Pues claro que no tienes Peñitos Peñitos El de los Soy yo Lo que no tienes Es tu hembra Te estoy hablando Aaron Sí A su madre Los dos Peñitos Es que no hay duda O sea Al momento que te llegó Ese mensaje Entonces ¿Tú pensaste en la broma? O sea Cuando él me dijo Al poco rato ¿A qué se dedicaron? Aaron Trabaja en una tienda En el centro Ok Este Perfecto A ver Déjame Entro Voy yo Marcamos En caliente Bromas Las bromas En el panda show Excelente Entro yo Al diálogo Y a provocarlo Y después Igual te mando Va Bueno Pente ridículo Habla Alonso Contéstame Cap Ten los Güero Güero Yo te dije Que te lo iba a demostrar Que iba a regresar Y que íbamos a compartir A la misma mujer Pero por A ver Espérate Espérate ¿Podemos hablar o no? Ah Eres un Pin Piño Cabro 41 años Nuestra mujer Tiene 50 A mi madre Pero co A poca madre Con la Yesenia Güero Agua No Cos Güero Estás como Pin Cuincler Güero Te lo dije Que te lo iba a demostrar Y aquí estoy Como un pin De hueco Diciéndote Llorando Y sabes que se va a quedar conmigo Yesenia dice Lo Mándalo a la ching Aarón No voy No pienso llegar Oye Y una vez te lo digo Desgraciadamente me enamoré ¿Qué puedo hacer? En el corazón no se manda Por ti Ya no siento nada Dile por qué te enamoraste Mamacita Dile lo que yo tengo Que no te da ese Casi Tienes todo Mi amor Porque ese es un momento Para hacer el amor No sirve Y lo que pasa Que Oye Aarón Y luego me estás Demostrando que eres Un pin Duro No hombre El vato ya Y la lona Knockout Por más que queramos Tirarle al piso Está acabado Y completamente derrotado Como quieras que terminemos Tu bromita ¿Con quién está él ahorita? ¿Tú sabes? Pues ahorita voy a estar En mi recámara Pero ahí están Mi hija y mi yerno ¿Entras tú O entro yo mi hija? Como quiero Si quieres entro yo Y le digo que A ver ¿Se llama cómo me dijiste? Ximena Bueno ¿Bueno? ¿Estás Ximena? Ximena Está con el Aarón ¿Estás con Aarón? ¿Ese es tu yerno? Hola yerno Sí, es mi yerno Oye Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Ajá Yo me llamo Este No sé ¿O no? ¿Por qué hablas Ximena? Te llamo Ove Yo me llamo Te llamo Ove ¿Cómo te llames? Podríamos llamarte por tu nombre Oye Este Está en la lona Tu Pues no es tu suegro Pero el papá de No, tampoco es el papá Bueno, el picalica de tu suegra ¿No? Sí ¿Está en dónde? ¿En la recámara? Sí, ahí está Está escuchando música Ok Ok, y tu novia ¿Está con él? Sí, sí Está con él Ok, no seas malito Ve con tu novia Y dile Te habla tu mamá Si se puede Sin que escucharon Porfa Ok Va Voy Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Qué le digo? No, no, no Primero vamos a Vamos a investigar Que nos diga Ximena Cómo se está comportando Sí, es que ahorita va a estar llorando Diciendo que ya se vive la cara Bueno, de eso no tengo ni la menor duda Ya se está escuchando música De seguro las de José José ¿O? De Vicente Fernández Bueno Hola Ximena ¿Cómo estás? Bien Oye, el bromeado ¿Qué? Pero no quiere responder Le estoy diciendo que responda Para que vean quién tiene Pero no quiere Sí, no Es que ya está en la lona Es lo que le digo a Yesenia Como que Todos los factores Se conjugaron Y el vato está Pues prácticamente derrotado ¿No? Sí Ok Oye, pues no seas malita Te vamos Tenemos que hacer el cierre Este Te voy a pedir que llegues con tu teléfono Ok Le digas ¿Te hablan? O te habla mi mamá Ya entras tú Yesenia Diciéndole Pues mira No me equivoqué Eres muy infantil Y muy poco hombre Solamente respóndeme Cómo soy yo el panda show ¿Ok? Porque si no Sale Órale Viene Ximena Se lo pasas a tu mami Ya voy para allá Va, va, va ¿Yo entro panda? Sí Tú entras tú Ah, sí Dile ya me demostraste Que eres muy poco hombre Sí, sí Yo soy mucha mujer Bueno Bueno Ahora ¿Te hablo de mamá? Bueno ¿Qué pasó? ¿Por qué eres bien inmaduro? ¿A poco así? ¿No que decías que si me encontraba con un güey Te ibas a darle en la madre? Esa es la inmadurez que me estás O la madurez que me estás demostrando Iba Te hice una cosa Eres bien inmaduro ¿No? ¿Ves que siempre te dije que eras un inmaduro? Ah, eso tú qué piensas Pues de qué Pues es que mejor terminar por Mejor que lo sepas por mí No luego lo sepas por otra gente Madura Pero ya quiero ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas a ir de mi casa? ¿Cuándo te vas a ir de mi casa? ¿Cuándo te vas a ir de mi casa? Desde que apenas te dije que ya mejor ahí la dejáramos ¿Cuándo te vas? Lárgate ¿Cuándo te vas a ir de mi casa? Gordo Aarón, no chilles, por favor, no llores Gordo Tu madre Amor, ¿por qué? ¿Por qué desconfías de mí? La O la Oye, Aarón, te escucho y de verdad pienso que estoy hablando con un pendiente llamado De... Ah, no, perdón Ese es tu novio, ¿verdad, mija? Perdón Perdón Yesenia, está bien encabernado tu marido Pero cabrón Oye, Aarón ¿Qué pasó? Aarón, tú nos has escuchado, fue una bromita de Yesenia Aprovechando... Yesenia, dile por qué la bromita, Aarón Aarón, porque a ver que te llegaron los mensajes, amor, eso sí no sé quién te los haya mandado Y viene a hacerte la broma Pero estoy aquí en la casa del cuate Ahorita ya voy para allá Oye, Yesenia, ahorita que vayas a tu casa, no seas malita, pasa por la tienda y cómprale un juguito y una paletita y unas papitas al niño, por favor Oye, una broma en familia, ahí estuvo Jimena, el novio, todos, pero... Sí, todos ya sabían, menos él ¡Cañón, eh! Pero bueno, pues ahí estuvo la bromita, Yesenia, dime cómo se oye el Panda Show A toda máquina panda Y con esto nos despedimos, en este miércoles 17 de enero del 2024, mañana jueves Regreso con el programa 2043 del Panda Show para Claro ¿Quieres hacer tu broma? Entra a mi portal elpandasambrano.com Y ahí encuentras toda la información, gracias, buenas noches, pásenla bien